Previamente en el Luniverse, Hyunjin escribió una carta de despedida diciendo que se iba de la Tierra Media porque allí le hacían bullying. En eso, la chica del Edén le deja una señal para que fuera a visitarla y Hyunjin dice ¡Hostias! ¡Hostias, pavo! ¡Que yo tengo un viaje! ¡Hostias, tú! ¡Que me tengo que ir de viaje! Así, Hyunjin llega al Jardín del Edén con los colores listos para mezclarlos. Y es así como Go Won fusiona a Heejin y a Hyunjin, creando de esta manera el color blanco. Yo sé que les emociona que ya hayamos llegado al capítulo 3 tanto como a mí, ya que el Edmin es uno de los envismas enigmáticos y misteriosos de Luna. Es que casi nadie le encuentra alguna coherencia con la cronología y al mismo tiempo tiene unas series tan elaboradas que vale la pena mencionar. Pasemos allá. Primera teoría. Sonyeon, Sonyeo. Sonyeon, Sonyeo es el nombre coreano del solo de Hazul. Este se traduce como chico chica. Hay una teoría que intenta explicar este título con esta historia de que Hazul vestida de rojo es Hazul de género femenino, como Hazul Abe es en realidad de género masculino. A esta teoría se le agrega el hecho de que en la descripción teaser, el segundo alter ego de Hazul, es presentado como un chico rubio. Por lo que Hyunjin lleva a Hazul a este lugar donde ella tiene que elegir su destino. Let me in es una metáfora al descubrimiento y a la propia aceptación. Segunda teoría. La Dupelganger. Dupelganger es la palabra alemana que intenta explicar el fenómeno de los dobles. Hay una teoría en el Lunaverse que es sobre los dobles oscuros. Esta hace bastante sentido porque los Dupelgangers son presagio de muerte. Realmente este video es muy especial porque hoy es el cumpleaños de Hazul. Bueno, en cuanto a Let me in se me hace un solo hermosísimo que en su tiempo no fue para nada bien valorado. Sin embargo, sé que muchos estamos de acuerdo en que la composición de este es mágico. Desde esta versión orquesta que nos adentra en estos paisajes salidas de la fantasía. Lo adoro. Así que sin más preámbulo, pasemos a mi teoría. Un día, la Reina Roja despierta en un mundo recién creado por Dios, el planeta Tierra. Así que la Reina ahora es una habitante de este inhóspito lugar. Ahora es una humana. Ahora, ella es una náufraga en un mundo que no conoce, sin saber realmente por qué y cómo es que ha terminado allí. Sus cuestionamientos se disiparían por la llegada de una carta. Es así como ella se entera de todo. Desde la conspiración en su contra hasta lo que tiene que hacer para volver a la Tierra Media. Cazar al ave. Ella se encuentra en un conflito, pues su corazón es bueno. Sin embargo, enterarse de la manera en la que fue traicionada ha provocado que este caiga sin remedio en la oscuridad y se llene de rencor. Un rencor creciente hacia aquella ave. En su camino se encontraría una serie de diamantes que le darían el poder de la inmunidad. Y de paso, la guiarían hasta el paradero del ave. Es así como tiempo después, la Reina Roja logra encontrarla. Kim Lip sabe que está enfrente de ella, la guardiana cósmica. Quizá en ese momento lo dudó, pero el dolor le ha ganado a la razón. Así que sin tiempo que perder, la Reina apunta a la resortera en su dirección y dispara. Reina ha tomado la justicia por sus propias manos. Y pronto su chico volverá a ella. Porque el chico es... su deseo. Tercer capítulo y ya perdimos a una gente. Sálvame de la soledad Quiero que sepan que Lunaverse no es una historia precisamente family friendly detrás de esta fachada de colores y teletubbies. Muchas veces esconden cosas turbias. Conforme avancemos vamos a ir descubriendo cómo las chicas hacen cosas horribles. Esto no quiere decir que sean netamente malas o que sean buenas. Solo son decisiones que ellas toman y que tienen consecuencias más adelante. Así que... Con esto dicho, pasemos a los detalles ocultos. Hazul. Tercera miembro de Luna en ser revelada. Hazul es literalmente el centro de gravedad de Luna. Pues en un principio Heejin iba a ser la líder del grupo. Pero a Hazul este papel se le dio una forma orgánica. Así que todas estuvieron de acuerdo con que ella fuera la líder. La verdad es que me le quito el sombrero. O sea, tener que lidiar con esas once revoltosas. Su color representativo es el verde. Internacionalmente el verde es el color de la esperanza y la paz. Eso tiene mucha relación con Vivid. Porque si hacemos retrospectiva a Vivid, luego hay que la diosa amarilla y la diosa azul mezclaran sus colores y crearán a Hazul. Así mismo como Hyunjin, ella era tratada como un objeto de limpieza. Como vimos en esta escena donde hay una escoba verde al lado de una aspiradora amarilla. Y más importante aún, tenemos este cuarto donde hay algunos productos de limpieza flotando. Durante todo el enví, allí solo vemos a Hazul. Por lo tanto, Hazul es la responsable de mantener el orden del universo. Porque cuando Hyunjin renunció, toda esta tarea le quedó a ella. Convirtiendo a Hazul en la guardiana cósmica. Pero, ¿por qué la guardiana cósmica? ¿De dónde sacas estas referencias, Ale? Pasemos ahora con su animal representativo. La paloma. La paloma también es sinónimo universal de esperanza y paz. Y da la presencia de estas plumas y que Haseul es una diosa ave. Encontra relación con la diosa egipcia de la justicia, la verdad y el orden cósmico. Ma'at es la entidad cuyo rol tiene que ver con el pesaje del corazón en la duat. Es decir, el infierno egipcio. Eso consiste en pesar el corazón de la persona a un lado de la balanza. Que representa los sentimientos, la conciencia y la moralidad del individuo. Al otro lado de la balanza está la pluma que representa la verdad y la justicia universal. Profundizaremos en esto más adelante. Kilip está dormida. Al inicio del videoclip me llamó la atención que la reina se nos introduzca durmiendo. Más adelante vamos a ir descubriendo que constantemente cuando las chicas viajan entre dimensiones se les ve durmiendo. La camioneta. Suele haber mucho misterio sobre quién conducía la camioneta amarilla. Ya que como vemos no hay nadie en el asiento del piloto. Sin embargo sabemos que el color representativo de Hyunjin es el amarillo. Y si no vemos a Hyunjin en este envío es porque ya está el recurso de la camioneta. Entonces si estuviera ahí conduciendo de alguna manera sería redundante. Por otra parte no es como si Hyunjin la hubiera llevado a esa tundra literalmente. Sino que fueron las acciones de Hyunjin las que conducieron a la reina roja a parar en ese lugar. El planeta tierra. El avión náufrago. Este recurso simboliza cómo se siente la reina en el planeta tierra. Como una náufraga en un mundo desconocido. Y sin manera de cómo volver a su mundo de origen. La tierra media. Este avión se encuentra al sur de Islandia. Resulta que en 1973 un equipo de la marina de los Estados Unidos se quedó sin combustible. Y terminaron estallándose aquí. Por si se lo están preguntando todos los tripulantes sobrevivieron. Este lugar es casi que un sitio turístico. Ya que realmente el estado de este avión en un lugar tan apartado y alejado. Le dan ese toque a la atmósfera como de ciencia ficción. Dato random. Para llegar hasta aquí hay que caminar por una hora. Yo solo pienso en cómo le tocó de duro grabar su enví a Hazul junto al staff. Aparte en pleno invierno. Para que la gente solo le tirara hate al enví cuando salió. Permítame un momento por favor. El principito. Edmine tiene varias conexiones con el libro El principito de Antoine Desaigne et Superi. Como ejemplo está el avión náufrago que se menciona en el libro. O el hecho de que la reina se encuentra a alguien en medio de la nada. También encontré una línea de cuando uno de los hombres con los que se encuentra el principito le dice a este. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras una isla que no es de nadie, formalizarías la propiedad y es tuya. Las estrellas son mías. Yo las poseo puesto que nadie antes que yo soñó con poseerlas. Las cartas. En una parte podemos ver como un avión de papel cae sobre la tierra. De hecho hay varios de estos regados en el suelo. Analizando la forma en la que están doblados parece que estas cartas vienen del futuro. Y como ya es usual en mis videos de Lunaverse tengo que decirlo. Esto lo veremos más a fondo en Girlfront. No me culpen a mí. Girlfront es como el epicentro del universo de Luna. La venganza. Cuando nos encontramos en esta escena con este fondo oscuro donde Hazul y la reina se encuentran. A lo mejor lo que estamos viendo es el interior del corazón dolido de la reina. Y por eso es que ella desde un principio dice. Aparte vemos a Kim Lip rodeada de estos árboles secos, muertos, dándonos un presagio de lo que se vendría futuro. Y del deseo más oscuro dentro de su corazón. Acabar con el ave. Pero ¿por qué el ave? A lo mejor algunos de ustedes estén confundidos y no saben bien qué tiene que ver Hazul en este conflicto. ¿Por qué la reina decide acabar con ella y no con Hyunjin? ¿Quién es la responsable directa de todo esto? Verán, la respuesta es simple. Celos. Porque estos son 7 casos de infidelidad con 7 venganzas brutales. Dentro de Lunaverse todas las chicas tienen un espejo. Otra versión de ellas mismas. Y ambas son el complemento de la otra. Uno de estos espejos confirmados son Kim Lip, la reina roja, y Jin Sol, la diosa azul. Recordemos que el verde es la mezcla entre el amarillo y el azul. Por lo tanto, Hazul es el lazo que une a Hyunjin y Jin Sol. Kim Lip no ve a Hazul como una vida propia, sino que en ella ve el reflejo de una unión entre Jin Sol y Hyunjin. Por eso, a veces el ave es azul y otras el panorama externo es amarillo, nunca verde. Cuando esta escena toma tonos rojos, es debido a toda esta rabia que la reina alberga en su interior, gracias a esta traición. La versión del director. Un dato interesante es que Let Me In cuenta con dos versiones, la original y la versión del director. En esta última vemos más detalles como que se le da más enfoque a los atrapasueños y que además hay planos de un avión. También está que el final, cuando le disparan a Hazul, esta toma un color rojizo, tipo el efecto de Minecraft. Los diamantes. Más allá de interpretar a estos diamantes como estrellas, realmente no les he encontrado relación con nada. Hasta que no sé cómo recordé a La República, que es una de las obras de Platón. Y aquí todo comenzó a hacer conexión. Porque aunque no se mencionan diamantes en esta obra, sí se menciona la historia del anillo de Higges. Donde Higges, un pastor, encuentra un anillo en una cueva y este le da el poder de la invisibilidad. Para adentrarse en el palacio, seducir a la reina y matar al rey. Fijémonos en los detalles de Let Me In. Cuando la diosa roja encuentra el diamante y lo toma, inmediatamente la escena se cambia. Para mostrarnos a Kilip vistiendo esta ruana blanca con los colores primarios. A lo mejor esto no es coincidencia y nos quiere decir que la reina ha logrado hacerse invisible. Ya que estos diamantes le dan ese poder. Aparte, esto también se conecta con Mahat, debido a que Mahat es la diosa de la justicia. Y La República es una obra donde la justicia es casi que el tema central. Aquí todo empieza a hilarse porque la reina roja es un dios que busca justicia y termina manchando sus propias manos en el acto. Ahora, esto va para una charla sumamente filosófica. Así que aquí yo les planteo una situación. Imagínense que pueden hacer cualquier cosa que quieran, lo que sea. ¿Qué harían ustedes sabiendo que esa acción jamás tendrá una consecuencia? Nunca te meterían a la cárcel. Nunca nadie te culparía de ningún crimen. ¿Qué harían? Dejen su respuesta en los comentarios. Si estos diamantes le dan el poder de la invisibilidad a la reina, no es algo que nos debamos sumar de manera literal. Pues en realidad se refiere a la inmunidad. Si Kim Lip muere, no hay dios al que ella tenga que ir a rendirle cuentas por haber acabado con una vida inocente. Porque ella es dios. Y sí que algunos me dirán, pero Ale, si Kim Lip es dios, eso significa que ella es perfecta y misericordiosa. Entonces, ¿por qué hizo algo tan atroz? Y tienen razón. Así que aquí retrocede un paso y digo, Kim Lip es semidiosa. Mitad dios, mitad humana. Por lo tanto, a la hora de ser mitad humana, Kim Lip está compuesta por dos elementos. Uno racional y uno irracional. Y a veces el corazón le gana a la razón. De Carol. De Carol es el especial navideño que lanzaron junto a las tres integrantes reveladas en ese momento. Heejin, Hyunjin y Hazul. Y de alguna manera se las arreglaron para meter lore en este. Pues aquí se nos cuenta cómo las chicas se reúnen en el planeta Tierra. Debido a que Hyunjin y Jinseoul acordaron escapar juntas para reencontrarse allí. Sin embargo, ellas reciben un regalo inesperado por parte de la Reina Roja. Creo que no tengo que explicar cuál fue el dichoso regalo. Atentos porque próximamente veremos la historia de la princesa naranja y el príncipe sapo. Ese capítulo va a estar muy bueno. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.